Pregúntaselo a tu culo, yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Por una baraja nueva que quisiera ver y jugar A ver si conmigo pierdes Hasta su modo de hablar Eres como la sandía que tiene un verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esto